9 minutos, profesor. Así es, Flor. Acá desde la Feria de David, en el stand de Empresas Melo, estoy con un buen amigo nuestro, don Augusto Jiménez, agricultor de las tierras altas y de hortalizas. Augusto, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Oígame, con Augusto Jiménez nosotros, él siempre ha tenido la gentileza de actualizarnos, no de ahora, desde hace ya varios años, ¿correcto? Cómo ha ido, como decimos a veces allá en Panamá, boxeando el productor panameño y particularmente el agricultor con las importaciones o contra las importaciones, luego que el tema de los fertilizantes, luego que el tema de la cámara, la cadena de frío, etcétera, etcétera. Y ayer que yo entrevisté y conversé con ganaderos, con gente que tiene que ver con distintos rubros del sector, sí había una coincidencia, ¿no? Y es que la administración del presidente Cortizo, probablemente desde que el retorno a la democracia, ha sido la administración que más tiempo le ha invertido al sector agropecuario. Yo no puedo valorar si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si lo ha hecho irregular, eso nada más lo pueden valorar los que están en el sector. Pero, ¿siente Augusto Jiménez que han logrado avanzar en algo hasta ahora? Sí, sí, cómo no. Lo que pasa es lo siguiente. Tomando sus palabras, el productor, agricultor del sector primario ha ido evolucionando. Estamos un poquito del antecedente, pues, hace 10 años, 15 años, se vendió el discurso de que las importaciones eran, pues, lo mejor para el país porque la misma iba a minimizarle el costo de vida a los consumidores, que a las finales somos todos. Y que el productor nacional, pues, para ello tenía que ser competitivo. Bueno, con el transcurrido tiempo, con mucha agua que ha corrido debajo del puente, nosotros no solamente argumentamos, sino demostramos que no era el tema de las importaciones, sino cómo se daban aquí en Panamá. Y, en ese sentido, pues, el tema de las importaciones se volvió como alcance del sector productivo. Usted le cuenta lo que vimos en los últimos dos quinquenis, que dejamos prácticamente la finca para estar en las calles. Y yo pienso que el productor no debe de dejar la finca para estar en la calle porque ahorita mismo debiera ser lo contrario. Entonces, esa tendencia ha ido cambiando. Yo diría que es parte y parte, ¿verdad? Por supuesto, el productor llevó a la mesa una serie de elementos en los cuales, yo podría decirle, demostró la seguridad jurídica como el talón de Aquiles del país. De ahí surge el tema de identificar, ¿verdad? Para hacer un FOA, nosotros, producto de toda esta lucha, hicimos una radiografía del problema con una radio... ¿Cómo es? Eso que se le hace. Sí. Incluida, que demostramos dónde estaba el problema y nos llevó a celebrar por primera vez, me parece que usted estuvo, en esa fresca noche en Tierra Salta, que tuvo una temperatura el 13 de marzo del 2019, a tratar un tema álgido que era noticia y que, gracias a ese esfuerzo, se llevó a siete individuos que aspiraban al sólido presidencial. Uno de ellos era el ministro del Mida, que hoy llegó a ser electo presidente de la República. Y, bueno, una vez entró la administración, comenzaron algunas acciones que los productores logramos poner sobre la mesa, dentro de las cuales estaba el marco legal que fue el que se planteó como prioridad. Y, como consecuencia, se inició un proceso de adecuar las instituciones del Estado. No es un proceso fácil, porque hoy estamos viviendo instituciones del Estado que siguen muy débiles ante este reto. Pero, en ese sentido, pues, con la eliminación de la autoridad panameña de seguridad de alimentos, la innombrable que tiene rato, que no la invocaba, se demostró, a nivel del comercio internacional, porque Panamá dejó las reglas bien claras. El mejor comercio, el mejor tratado de libre comercio ecuánime, digamos, real, y transparente, es el que se firmó a ingresar cada país a la OMC, que Panamá lo hizo el 7 de septiembre de 1997, mediante la ley 23, en el famoso Tratado de Marrakex, que fue obligada a declarar, a presentar sendas leyes como consecuencia para tener la institucionalidad del país. Entonces, hoy podremos decirle que, por ejemplo, en el rubro hortícola, tenemos dos reglamentos técnicos a través de la ley 23 y la ley 47, que es el título 2, el artículo 93, el tomo 7 prácticamente, que eleva a eso, y hoy tenemos esos reglamentos anclados a la OMC. Pero entonces, Augusto, a ver, actualmente ya no hay problemas con las importaciones. Tal y como más de una vez nos lo explicaste, las importaciones siguen dándose, pero cuando es correcto, cuando ustedes no están sacando productos. Lo que pasa es lo siguiente, no hay manera, y no debe ser así. Te imaginas que un país cierre las importaciones. Eso es imposible, eso es ir en contra, y en eso nos costó, profesor Cabrera, nos costó, porque siempre se decía, no, que los productores se ponen a las importaciones. Nosotros nunca nos opusimos a la importación, sino a cómo se daba. Porque hay factores, hay requisitos, hay derechos que ningún país ha negociado, que Panamá sí lo permitió por el espacio de ese tiempo que estuvo esta flexibilidad, este desorden en las importaciones. Pero una nota curiosa, la UXA fue el cuco, ¿verdad? Fue el fantasma, fue todo lo que se le dice, pero irónicamente la UXA funcionó, ¿qué diría? el 2019 hasta octubre del año pasado, en una administración que pasó totalmente desapercibida. Entonces, que arambra, quedamos nosotros diciendo, bueno, pero si la UXA en esta administración o el doctor Rosa Uxedo, va a ser así, que la dejen así. Pero, cuando tú tienes ese marco legal ambiguo, y destrucción tenemos las consecuencias. Para ir al punto, nosotros nos quedan muchas cosas que aspirar, porque el ser humano es así. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Pero ahorita mismo, por ejemplo, las importaciones, las importaciones en el rubro hortícolas, se están dando al margen de la ley 49 de julio de 2017, una ley que se gestó en el quinquenio pasado, que reglamenta las cadenas aerolumentarias por ley. Antes era, solamente era reuniones de pacto de caballeros. Hoy es vinculante, se hace un inventario nacional, en base a eso se aprueban con todos los actores de la cadena aerolumentaria siempre y cuando, siempre y cuando se cumpla con el estatus fito y sos sanitario, bueno, en este caso son otros fitosanitarios del país de origen. Por eso es que en este momento, después de casi 10 años, no se está importando cebolla de Holanda, no porque el consumidor o el productor así lo quiso, sencillamente la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal tiene implementada una medida fitosanitaria por un nematodo cuarentenario que Panamá no tiene y que Holanda sí tiene y que ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria se establece que los miembros de esta convención están obligados a no ser compatibles cuando la situación así lo amerita. O sea, a Panamá tener un estatus diferente, en este caso se aplica esta medida. Así que lo que antes se decía que no se podía, hoy sí se puede. Claro, surgió la pandemia, yo diría que las cosas ocurrieron cuando tenía que darse. Mire, nosotros tuvimos tres vetas presidenciales en el quinquenio pasado, pero usted cuando va con un carro en una autopista a 220 kilómetros por hora, usted no puede tenerlo así. Entonces, si en el momento, ahora yo analizo, si se hubiese aprobado esas modificaciones cosméticas en ese momento, tal vez se hubiese puesto un freno a las importaciones, eso hubiese traído unas consecuencias drásticas a la economía. La pandemia que todavía no termina, pero ahora hay un factor nuevo, que es la guerra en Rusia y Ucrania, y esa guerra que no sabemos, ya sabemos qué día comenzó, pero no sabemos cuándo va a terminar, podría traer como consecuencia que países justamente como Holanda, que exporta cebolla y papa, entre otras cosas. Sí, ellos son bróker más bien, son un país extremadamente exportador. Ok, ¿y qué pasa si Holanda dice, no, 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 espérate, con esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, yo no voy a exportar. Bueno, que eso es lo que iba, que eso ya está ocurriendo, eso ocurrió, ¿ustedes recuerdan apenas inició la pandemia? Los países cerraron fronteras y dicen acá, primero mi gente, ¿verdad? Porque aquí se dijo que lo más fácil era importar, y viéndolo bien es así, te quitas un problema interno de estar aquí ayudando un sector primario, pero si tú lo ves desde el punto de vista, nosotros productores ¿se acuerdan que decíamos que pasa el día que el triángulo de Bermuda se active y un barco que viene para Panamá se hunde el barco? ¿Qué pasa si pasa un resfriado? Bueno, no pasó un resfriado en el mundo, ha pasado una gripe, pandemia, de todo, y como consecuencia, superpotencia, como Estados Unidos y otros países, dijeron, bueno, primero vamos a tener, y hoy, mire, este tema de la pandemia, mira, el sector primario, la verdad, la verdad, cuando nosotros vemos las actividades que venía escuchando en la radio la ministra de trabajo, que ya tienen un noventa y tanto por ciento de actividades ya restablecidas, bueno, nosotros nunca nos dimos cuenta de eso, y creo que aquí los amigos que están en el stand tampoco, porque el agro nunca se detuvo, sustituimos el sector, el sector primario, entonces, imagínense que esta pandemia hubiese ocurrido en el 2017, cuando el 70% del arroz aquí era importado de Ullama, cuando el 70% de la cebolla que se comía era importada, afortunadamente ocurrió cuando aquí se tomaron acciones y teníamos la comida aquí ya producida, y díganme ustedes si aquí faltó arroz aquí, si faltó comida de papa, no hubo comida suficiente porque la producimos, entonces, aquí se demostró que la fortaleza de los países producí su propia alimento, cuando usted depende de otro, entonces, eso ha sido un problema serio, entonces, ahora, viene el tema que ya teníamos de por sí, Panamá no produce un solo gramo de insumo de fertilizante para la producción agrícola, todo es importado, y para colmo viene este tema geopolítico allá en Europa del Este, que ya en este momento, a esta hora de la mañana, el día de hoy creo que es 18, de marzo, ya tenemos bajo inventario de insumo de semillas, y en este momento estamos hablando de un tema de precios, mañana va a ser de abastecimiento, Estados Unidos va a entrar ya a su producción normal, ellos vienen del cambio de estación, ellos producen como tópico norte, lo que se llama verano, primavera, eso quiere decir que van a salir a abarcar el mercado de fertilizante, incluye semillas, incluye fertilizantes, y todo lo demás. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en ese panorama? ¿Qué va a pasar? Ese signo de interrupción que usted ha puesto es el que yo tengo bien marcado en mi subconsciente, ¿qué va a pasar? Lamentablemente no sabemos qué va a pasar, yo, yo, con la experiencia que tengo, y algunas canas que ya vienen por ahí, preveo que van a haber áreas que no se van a lograr sembrar, tal vez áreas que van a iniciarse y a medio camino se te va a acabar el combustible, bueno, no el combustible real, hablo un término metafórico, y vas a tener que dejarlo, porque, imagínense ustedes, conseguir un saco de urea, un saco 12, 24, 12, que te ha subido 140, 180% de hace 6, 7 meses. ¿Cuánto costaba hace 9 meses? Pónganse 25, 26 dólares. Un saco de urea. Un saco de 12, 24, cnpk, que es el que más se usa el bono completo, nitróleo de fósforo, y de repente tú vas a un agro servicio, y dices, bueno, el que tengo está a 48 dólares, 50 dólares, y cómpralo hoy, porque el pedido que tenemos mañana puede subir. Porque eso, a ver, me corrige si me equivoco, todo empezó, creo que aquí lo hablamos más de una vez, Gonzalo y Flor, que se da, se dio una crisis de contenedores, que el tema de los fletes se duplicó, se triplicó y se cuadruplicó el flete, eso fue de hace unos meses, mucho antes de la guerra. Octubre y noviembre. Octubre y noviembre de 2021. De 2021. Hubo un desajuste total en el comercio internacional, tanto así que comida aprobada en la cadena alimentaria, en noviembre, recuerdo perfectamente la cebolla que se aprobó, en barco, se llama la pandemia, puerto cerrado, los fletes, de China ya traer un contenedor que costaba dos mil, cinco mil dólares, costó veinte, y eso a la final lo paga alguien. Lo paga alguien. Entonces, después de esto vino la guerra ahora, de Rusia con Ucrania, que todavía no hemos terminado. Lo que pasa es que Rusia olímpicamente produce el 15% del fertilizante del mundo. Y no es que el fertilizante no se deje de producir, es probable que sí, pero ¿cómo tú lo vas a sacar de allá? Así es. Entonces, México, por ejemplo, que es un monstruo, ha dicho, hey, va a haber problema de alimentación. Entonces, les soy honesto, creo, creo que de tantas cosas positivas que ha hecho el gobierno, y no sé si que tenía que hacer tantas cosas, este temita no lo ha atendido como corresponde. digo este temita no porque sea un tema de poca importancia, porque le voy a decir una situación, hay un vicio que el ser humano tiene que no puede postergar, que es que tres veces al día tiene que ver qué hace por sobre existir. Entonces, estaba hablando con un compañero de productor de maíz de Los Santos, que apenas tiene el maíz ya en etapa para los que nos escuchan y nos ven, allá el campesino no le conoce que está barbeando, o sea, está en el proceso de que la mazorca comience a cuajar. Le están diciendo que ya ese maíz lo necesita. Antes ese maíz era un problema venderlo, pero ahora lo vamos a tener, pero el detalle no es ese, estimado Edwin Cabrera. ¿Por qué no se ha sentido el efecto? Porque nosotros nos agarró este ciclo vegetativo, lo que pasa es que el año político inicia, no digamos político, sino el año del calendario que nos rige, que es el calendario gregoriano, inicia de enero a diciembre. Para agricultores el ciclo vegetativo no es así. No es de enero a diciembre. No, no, para nosotros es de agosto a septiembre a febrero a marzo. Entonces, vino el problema de la pandemia, comenzó a elevarse los costos. Ya, mire, ya había un alivio, ya la urea comenzaba a descender un poquito, pero entonces vino el tema hasta allá, dice, bueno, entonces recuerda que ya la urea comenzó a bajar un poquito, el 12-24 hace un poquito, entonces ese es como el tema del combustible, que llega un momento que ahorita mismo tú estás a la expectativa de cómo está el barril internacionalmente, pues a ver si no te castigan de aquí a 15 días. Entonces tú sacas algo por lo menos que no suba bastante que sostenga. Y vino el tema de la guerra. Y pero, ¿qué sucede? Ya teníamos el ciclo vegetativo en un 70%, pero ahora vamos a iniciar en cero. O sea, ya esta semana tenemos que hacer semillero de todo. En Tierra Salta se siembra los 12 veces del año. Todos los días se siembra, todos los días se cosecha. Y ya hay semillas de cebolla que no hay. No hay. Augusto. Entonces creamos eso. Bueno, nosotros estamos ahorita buscando otras alternativas. Tal vez vamos a buscar otros materiales que ya no se usaban. Ya tenían bajo rendimiento por su material genético. pero al no haberlo vamos a tener que incorporarlo para tenerlo. Otro proveedor dijo mire, yo te puedo conseguir X, pero te costaba tanto, ahora vale tanto. Entonces yo no sé si ahora se suma el tema de la escasez como tal sumado a la especulación y esto y lo demás a la situación que podemos en los futuros. Y entonces pero hay un punto ahí que yo quiero saber si desde el sector agro han sentido por parte del gobierno nacional el Banco Mundial el BID han anunciado que la pandemia ha sido el momento indicado para que los países no dependan tanto de potencias como China como Rusia como los Estados Unidos y que desarrollen esas necesidades que han sido tomadas por parte de estas potencias. La pregunta es ¿Usted cree que el gobierno ha hecho lo necesario ha hecho lo imposible porque Panamá no dependa tanto de China no dependa tanto de Rusia o de los Estados Unidos en el sector agro tomando en cuenta lo que nos ha dejado la pandemia? Porque la pandemia ha demostrado que somos dependientes y casi todo el mundo es dependiente de China de Rusia y de los Estados Unidos. La pregunta tiene un sí y un no. Un sí obviamente como yo lo mencioné al ordenar el desorden que había en el tema de las importaciones nos llamó a nosotros a no depender. Decía Frank el Delano Roosevelt los países son libres independientes y soberanos en la medida que produzcan su propia comida. Entonces ese giro lo dimos en poco tiempo un rubro como cebolla que ya estaba desapareciendo yo estaba así como el huevo de pato y el huevo melo desapareciendo el huevo de pato la cebolla nacional estaba así ya de repente la usaban para encurtido algo gourmet pero dependíamos de la importación bueno de 300 hectáreas en menos de año y medio quedamos en 1200 o sea tanto así que ahorita mismo hay demasiada cebolla nacional y arroz maíz etcétera leche etcétera etcétera o sea el productor demostró o sea que nosotros somos capaces de sostener este país no ustedes no porque tienen eficaces leyenda urbana vino la pandemia y nos obligó a producirlo no es que quisiéramos lo digo y aquí lo demostramos en lo que otros se respecta eso mi estimado amigo si es para no decir difícil es imposible no depender porque nosotros tenemos como le digo minas o yacimientos de estos elementos básicos para la para la fertilizante acá nosotros tenemos a nuestra espalda el volcán Marú que lo que sí tiene bastante es piedra pome pero no 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 se puede transformar en urea no se puede transformar así que dependemos totalmente de eso ahora ¿qué se puede hacer? alguien decía bueno subsidiarme hay que ser realista un país tercermonista como vosotros donde no soporta un subsidio más ir a subsidiar la producción mire el IMA se te dan cuenta que yo estoy al tanto modificó su estatus legal y salió al mercado a ver qué conseguí allá le dijeron IMA ¿quién son ustedes? nosotros venimos aquí del gobierno panameño a ver si adquirimos urea señores nosotros tenemos un contrato con X compañía que distribuye a todos Centroamérica de Guatemala para Panamá a ellos que tenemos 50 años le tenemos le tenemos 20% de lo que están pidiendo ¿y ustedes quiénes son? sencillamente tuvimos que ver ahora Augusto con esa realidad en base a la pregunta que hizo Gonzalo y la realidad que nos está describiendo Augusto ¿qué hacemos? o sea porque sí a ver ya al principio la pregunta de Gonzalo y ya el mismo Augusto lo habían vertido la pandemia felizmente cuando llegó desgraciadamente la pandemia felizmente había en los depósitos había cebolla había papa había arroz había pero ahora con esto de la guerra y todo lo que ha ocurrido por lo que nos está escribiendo parece que va a venir un desabastecimiento sí va a venir un desabastecimiento no queremos ser alarmistas queremos ser realistas sí a eso me refiero ser realistas ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a decir? y tampoco ser heredero de Nostradamus para decir aquí que lo que va a pasar mañana es probable que mañana se termine el conflicto allá o como no y de repente ya tengamos la situación un poco mejor pero aunado a eso ahorita en el en muchos rubros por ejemplo en rubro cebolla que ya hemos demostrado que hemos recuperado el mercado de los 12 meses del año ya unos 6, 7 nos queda un tramo de septiembre octubre noviembre diciembre pues este año si no tenemos las semillas suficientes no podemos garantizar eso ¿verdad? porque este es un proceso el rubro cebolla por ejemplo que tú importa la semilla que viene en unos granitos bien casi que microscópicos los tienes que llevar a un almásico de ahí un proceso de germinación después de trasplante que nos lleva prácticamente 6 meses 3 meses más y nace una criatura allá en este parámetro entonces ese proceso es largo entonces ¿qué va a pasar? esto es complicado porque ustedes que están escuchando allá quisieran decir oye pero nosotros lo que queremos es tener comida barata ahora ya no va a ser si es barata es decir la tenemos o no la tenemos y quien lo quisiera tener la verdad porque al final de todo no nos olvidemos nosotros todos somos consumidores porque yo no sé cuántas veces ustedes visitan el supermercado en la semana pero yo si lo hago con regularidad y dependemos de eso así que la verdad que vemos un escenario incierto si las situaciones continúan como están ahorita vamos a tener desabastecimiento y caramba el desabastecimiento pues trae elevados costos sin embargo quiero aprovechar la oportunidad que aquí siempre se ha dicho se dijo y por eso es que está el tema del TPC ahorita mismo en el ambiente que es un tema que debemos abordar porque ya yo tengo algunos años y aquí se decía que desde la rebaja de aranceles del amigo que nunca demostró que era lo mejor para el país en un plumazo un 20 de diciembre del 2000 si la memoria no me es infiel perdón del 1996 creo que fue que se rebajaron los aranceles para bajarle la canasta básica al consumidor y el quien no compra ese discurso diganme usted es correcto y un ministro de estado es preferible que se pierdan 300 productores a 3 millones de consumidores no sé cuánto vemos ahorita porque estamos mal contados ya no sabemos cuánto vemos en este país pero asumamos que entre nacionales y extranjeros estemos alrededor de los 5 millones entonces si esa teoría se demostró en el tiempo que no era vino a engrosarle en ese periodo el bolsillo a un grupo privilegiado que nosotros le llamamos las vacas sagradas en ese momento y que al final de cuentas se demostró que eso no es así yo lo decía la única manera de bajar la canasta básica es produciendo la comida no lo que pasa es que hay tecnología y esto y lo otro y usted tiene que hacer lo otro no, no, no dejenos por venir bueno ahí está cuando la cebolla estaba a 2 dólares aquí en la libre cuando se depende de la cebolla a tener la cebolla ahorita mismo nacional tanta así que hay que estar regalándola ahorita el gobierno adquirió 60.000 quintales porque nosotros nos pasamos o sea nosotros nos pasamos en la meta como dicen nos pasamos en pollo pero para beneficio de todos nosotros imagínense el país ahorita mismo que ustedes están esperando que la cebolla venga de Ucrania o la cebolla venga de Rusia ellos están pensando allá es como como se toman a las ciudades no sé qué aquí la cebolla está en tierra salta ¿qué tiempo demora para estar en la capital? 6 horas 7 horas nosotros nos damos el lujo de cosechar un producto y en menos de en 4 horas está en el plato una persona ¿qué es mejor? tenerla aquí o depender que venga un barco que se atraque que esto por aquí por allá pero como en ese momento se decía ¿no? lo que pasa es que los cholitos de tierra salta quieren producir pero ellos no son competitivos ellos tienen que adecuarse a la tecnología ¿qué es tecnología? ¿a dónde quedó la tecnología con la pandemia ¿a dónde quedó la guerra? tomamos tecnología último elemento último elemento tratado de promoción comercial ¿cómo les afecta a ustedes los agricultores? bueno nosotros tenemos que un agro como todo y acá está el compañero que puede adonar más eso se negoció el tratado de promoción comercial alguien me decía que es un diputado políticamente yo voté en contra mire yo creo que no es época de ganar votos con la política con el agro el CAPTA vino en el 2004 con Centroamérica Estados Unidos y la República Dominicana Panamá se resegó los tratados comerciales son necesarios el país que se queda afuera tiene consecuencias lo que yo después de que esto ocurrió de los ocho rubros llamados sensitivos que yo no sé por qué le llamaron sensitivos cuando seis se negociaron malísimos excepto dos y yo quiero ser muy enfático porque al interno de nuestra asociación lo voy a decir en circuito cerrado aunque una como es en medio de comunicación no es atractivo negociar el TPC ¿por qué? porque de los ocho rubros sensitivos en ese momento seis tienen desgrabación arancelaria ¿sabes lo que es eso? fecha de cumpleaños del 24 al 32 0% 2024 a 2032 correcto si se va el último creo que es la leche en el 32 uno de esos excepto papa y cebolla que fueron excluidos como nación más favorecida con exclusión técnica nosotros no tenemos desgrabación arancelaria tenemos contingente lo otro ahí va el tema que yo todavía no entiendo yo tengo muchos amigos ganaderos muchos amigos por circuncultores productores de leche y todo lo demás que se negocian en un tratado comercial usted sabe que se negocia tres cosas contingente desgrabación arancelaria y cuerpo los requisitos son soberanos México cuando firmó el primer tratado con Estados Unidos brincaba los mexicanos dice el aguacate aquí ahora en vez de Argentina lo vamos a comprar acá diez años demoró México para meter el primer aguacate en Estados Unidos porque los gringos dijeron sí yo quiero el aguacate tengo un con acuerdo contigo tengo un garancé provincial pero lo quiero así soy así no lo quiero acá y acá eso depende de cada país entonces el detalle es que esta desgrabación arancelaria se contrarresta con normas técnicas dígame ahorita mismo por más de 75 días aquí no se puede consumir un producto como cebolla porque lo hizo hay una norma técnica del contingente que tenemos negociado con Estados Unidos de 23 mil quintales en cebolla y 23 mil 500 en papa ¿sabe cuánto entró en cebolla? 10% ¿y sabe cuánto entró en papa? 5% ¿por qué? porque la norma técnica no lo permitió entonces ahí tenemos que legilar ahora estamos contra el tiempo pero eso se ha hablado muy poco y lo que estoy escuchando es que no que hay que renegociar pero hay una serie hay salida pero dentro de eso lo que pasa es que nos come el tiempo porque las administraciones dejaron pasar a 2024 ahora un asunto valientemente el presidente ha dicho ¿sabe qué? vamos a tocar la puerta a los Estados Unidos ya el gringo dijo hey yo estoy complacido con ese tratado así como yo se lo dije al agregado agrícola en la embajada cuando me dijo ahí un inglés que yo yo solamente en inglés lo silbo yo no lo hablo que este que estaba complacido con el tratado comercial yo le digo bueno así como usted está complacido con el tratado de promoción comercial nosotros estamos muy complacidos así como estoy en esta silla con las normas técnicas porque ellos vinieran ahí que lo que pasa es que no me le pongan ansiedad a mi producto bueno hermano eso cumplió entonces eso que usted dice para tener una norma técnica aquí demora cuatro años nosotros nos demoró desde el 2015 al 2017 y esta que entró el 20 de febrero no doy para mañana pero resulta ser que el artículo 3.19 del TPC dice que después del año 12 que entró el 31 de octubre del 2012 mi estimado amigo y que después del 24 ahorita los gringos pueden decir bueno todavía no estamos en tiempo para comenzar a negociar del 24 viene ahorita mismo ya entramos en la prácticamente la recta la mitad de la recta del 22 ahorita y viene el 23 y usted sabe lo que pasa en el 23 aquí ya se acabó todo viene entonces bueno viene el 24 y lo demás valientemente el presidente nosotros como agro aprobamos eso pero yo me quedo eso olvidémonos un poco eso pero metámosle metámosle a las reglas a los reglamentos a los requisitos como es posible aquí que aquí se sigue importando carga congelada que la cortaron allá en el matadero matusalén allá en el tiempo de la creación y todavía la están destruyendo aquí y no hay nadie que va a cumplir un decreto que haya entonces son situaciones que hay que tomar el torno por la barra a nosotros en Tierra Salta nos hemos distinguido por eso nosotros nunca hemos escuchado que denos esto que denos todo respeten nuestra seguridad jurídica el 3 de diciembre se le pasó y extendieron una resolución en consulta el 3 de enero tuvieron que revocar porque nos respetan la seguridad jurídica nosotros no queremos no estamos exigiendo un servicio que nos hagan que nos toman el colegal en ese sentido estamos mi estimado 752 don Augusto Jiménez gracias como siempre con la gentileza de actualizarnos de lo que está pasando en el sector particularmente en la agricultura y muy en especial en el sector de Tierra Salta nos quedan otros temas para esos otros temas otro día tendré que venir por acá Flor así traemos a Gonzalo a turistiar me lleva a mí también